continuamos con mucha más información en noticias 12 edición mediodía al menos 9.000 personas han quedado sin empleos en el sector de las zonas francas desde el inicio de la pandemia del covid-19 en nicaragua así lo reportan algunos dirigentes sindicales el momento del día de hoy como paus como parte verdad de todos conocidos por la pandemia y el cierre que hay en eeuu verdad y el sector de zona franca ha perdido 9.580 trabajadores de los diferentes sectores del régimen de zona franca verdad pero también hay 113 mil trabajadores ya trabajando en todo el sector de zona franca verdad eso ha debido también a que muchas empresas cambiaron giro de negocio actualmente y están fabricando mascarilla ropa para vestimenta para de enfermería para doctores zapatos y eso ha ayudado a mantener sostener el empleo pero también algunas empresas redujeron donde esperamos verdad que estos trabajadores que han quedado sin sin empleo pues a partir del próximo año que empiece la recuperación en el sector de zona franca pues logremos recontratar trabajadores pues que fueron despedidos por la situación de la pandemia en las diferentes empresas de zona franca y las exportaciones como están habla de que ha caído si bueno el año pasado verdad se exportaron más de 2 mil 800 millones de dólares en zona franca verdad y este año pues se espera que las caídas sean un 15 por ciento con respecto al año anterior verdad debido pues ya a la problemática existente y conocida pues por todo en todo el mundo esa reducción de ese 15 por ciento pues se viene reflejado en los despidos y esperamos pues que las marcas ahorita que van a hacer contrato a partir de octubre y noviembre les den más órdenes de trabajo a las empresas de zona franca pues para en enero estar este recontratando nuevos trabajadores que quedaron despedidos pues por la pandemia y la causa económica mundial bueno han caído verdad este el sector textil ha caído también este el sector de las camaroneras el aceite ha caído también y también esos son los tres rubros dentro del sector de zona franca que han caído drásticamente y esperamos pues que se recuperen y también muchas empresas de zona franca van a a incrementar su volumen de exportaciones porque ya viene la temporada también en eeuu noviembre el día de acción de gracia y hay empresas que están trabajando también hora extra el día sábado y también día de semana ese es un buen indicativo pues que el si el sistema el régimen de zona franca en el sector textil se está recuperando paulatinamente verdad y eso demuestra que con cuando los trabajadores trabajan hora extra es que ya están las empresas verdad trabajando para cumplir los contratos pues con las diferentes tiendas y marca en eeuu a continuación les presentamos el comportamiento de los precios de los principales indicadores internacionales internacionales